Muchísimas gracias, Jacqueline Redondo, televidente de Noticielos hoy mismo, y esta noticia de última hora se genera desde esta zona de la ciudad de Puerto de la Sibia, específicamente me encuentro aquí en el barrio Independencia, casi cerca del centro de la ciudad, donde ya las autoridades policiales han llegado a este lugar donde un joven, lastimosamente, de manera pues, de una decisión fatal, ha decidido quitarse la vida colgándose de un árbol en este solar baldío que ustedes observan a la distancia aquí en las imágenes que le damos a conocer a través de noticieros hoy mismo. El cuerpo de este joven quedó colgado sobre un árbol que se encuentra aquí en este solar baldío del sector de barrio Independencia, así como ustedes lo pueden presenciar a través de las imágenes que le mostramos aquí en noticieros hoy mismo, sobre este hecho que se ha suscitado, de manera ya las autoridades están por acá para realizar o poder determinar quién podría ser este ciudadano que ha tomado esta triste decisión de colgarse sobre una rama de un árbol grande con un lazo. Esto, de acuerdo a información preliminar por parte de vecinos, han indicado que el cuerpo podría tener ya varias horas de estar en esta zona, por lo cual se está a la espera de la investigación por parte de las autoridades policiales. Y esto es producto de las difíciles situaciones que se ven en el país, que aún desconocemos cuáles habrían sido las causas, pero son situaciones que suceden a diario por los tantos conflictos y tantos problemas que ocurren en nuestro territorio hondureño. La información a esta hora y la imagen de Joel Rivera, regresamos al estudio principal y vamos a la pausa comercial aquí.